Cuauhtémoc Cárdenas, presidente. La noche del 6 de julio de 1988, los resultados electorales fluyeron ágilmente y la sorpresa fue mayúscula. El presidente Miguel de la Madrid llamó a su gabinete para enfrentar la situación. Mientras tanto, en la sede nacional del PRI había un ambiente de inquietud entre la dirigencia encabezada por Jorge de la Vega Domínguez y Manuel Camacho Solís. En el cuarto de guerra de Cuauhtémoc Cárdenas se vivía entre la euforia, la desconfianza y la incertidumbre. Porfirio Muñoz Ledo y Adolfo Gili preparaban dos discursos. Uno para denunciar un fraude electoral y otro por lo que se pudiera ofrecer. «Tiene una llamada», le dijo una secretaria al hijo del general. «A media noche aparecerá el presidente en cadena nacional», le anunciaron a Cuauhtémoc. «Estaré atento, licenciado Bartlett», agradeció el candidato opositor al secretario de Gobernación. «En este momento nos enlazamos a la transmisión desde la residencia oficial de Los Pinos», anunció Jacobo Zabludowsky. Petreo de la Madrid se enfrentó a la historia. «Hoy ha sido una jornada extraordinaria, sorprendente y memorable. Quiero reconocer la civilidad de los mexicanos y su madurez democrática. Mi gobierno aceptará los resultados». En la oficina de la colonia Nápoles no sabían cómo interpretar lo que acababan de escuchar. Eberto Castillo se abrazaba con Arnoldo Martínez Verdugo. Porfirio prendió un cigarro nuevo con el que estaba por consumirse. Y Figenia Martínez sonreía como máscara de tajín. «Esperemos», sentenció Cárdenas. «Jacobo va a entrevistar a Salinas», interrumpió nuevamente la secretaria. Ignacio Castillo Mena encendió el televisor justo en el momento en el que el candidato del PRI establecía puntual y sereno. «Le deseo mucha suerte al ingeniero Cárdenas». Rara, como piedra lunar, asomó la sonrisa de Cuauhtémoc. «¡Ganaste!», le dijo al oído su esposa celeste mientras le abrazaba como koala a un eucalipto. «Tácher, Reagan, Mitterrand, Yitzhak Shamir, Felipe González, Raúl Alfonsín, el rey Juan Carlos, Juan Pablo II y Fidel Castro felicitaron al candidato triunfador. «Mi gobierno será para todos, nacionalista, honesto y respetuoso de la Constitución», sentenció el nuevo presidente en su toma de posesión. Tras los festejos vinieron los acomodos. El ejército y la marina reiteraron su lealtad a las instituciones. Emilio Azcárraga Milmo anunció una nueva era en Televisa. Los empresarios se mostraron abiertos a trabajar con la administración cardenista. Los sindicatos y las organizaciones campesinas y sociales pronto se entendieron con el presidente Cárdenas. El ingeniero resistió cuanto pudo, pero no había otra forma de enfrentar las cosas. El país estaba endeudado, la inflación asfixiaba a la población y la economía decreció durante 1989. Los créditos no fluían y la renegociación de los empréstitos era saboteada por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Bush. En 1990 se anunció la reprivatización de la banca, la venta de empresas para estatales, el fin del control de precios y la libre flotación del dólar. El Banco de México adquirió autonomía y dejó de imprimir circulante a discreción. El reparto agrario se dio por terminado en 1991. El resultado de las negociaciones en Nueva York trajo consigo un crecimiento moderado de la economía y la llegada de inversiones. La producción petrolera fue ofrecida como garantía en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas ante la banca mundial. A lo que no estuvo dispuesto Cárdenas fue a firmar un tratado de libre comercio, lo que no fue obstáculo para que se redujeran aranceles a las importaciones provenientes de los Estados Unidos y Canadá. Miembros distinguidos del nuevo partido gobernante como René Bejarano fueron sorprendidos en situaciones embarazosas. Samuel del Villar dirigió berrinchudamente a la PGR, viéndose incapaz de enfrentar a los cárteles de la droga, lo que obligó a llamar al ejército para que realizara funciones de seguridad pública. Las divisiones en el grupo gobernante y la comunicación errática de Cárdenas provocaron que la oposición ganara la mayoría en el Congreso en 1991. Muñoz Ledo logró desde la Secretaría de Gobernación la aprobación de una reforma electoral profunda, lo que le permitió postularse a la presidencia en 1994, enfrentándose a Vicente Fox y a Manuel Bartlett. Yo soy Alberto Rocha, no dejes de compartirlo y recuerda que siempre, siempre habrá esperanza. Muchas gracias.